Vayamos al segundo punto. Estamos hablando acerca de la imagen, estamos hablando acerca del dominio y también la mayordomía, y estamos hablando específicamente del propósito de la creación del hombre. El dominio. Dice que Dios les dio dominio. Sojuzgad la tierra. Dice dominen. Esa palabra dominio en hebreo, 72-87, significa prevalecer en contra de, pero también significa negociar, reinar, soportar, gobernar, liderar. Esto significa que nada nos puede traer consternación, abatimiento, angustia, tristeza. Dominio. Usted domina sobre todo cuando tiene dominio, sobre todo. Hasta sobre el dolor, porque el dolor es algo natural. Algo, una pérdida produce dolor, pero usted domina sobre eso. Tenemos emociones que tienen que ver con quizás contrarias a lo que nosotros quisiéramos tener siempre, que son las de alegría, placer, ¿verdad? Pero tenemos dominio. Como la risa también tiene dominio usted. Si no, no podría estar continuamente riéndose, pues sería medio, ¿verdad? Sí, con el dolor lo mismo. A veces creemos que podemos dominar la risa o el tiempo de reírse, pero no el dolor. El dolor es algo que nos agarra y no podemos salir de ahí, a no ser que venga alguien, nos aconseje, el otro que me ore. No, no. Cuando tenemos dominio, tenemos dominio. Tenemos dominio en todo. Forma de comer, forma de dormir, forma de trabajar, forma de sufrir. Miren, en el Antiguo Testamento ellos tenían dos meses de duelo. Dos meses para llorar. Igual que a veces nos pasan cosas tristes y yo digo, a todos nos pasó. A mí me pasaron cosas que si yo les contara, hay cosas que ni puedo participarles. Muy tristes. Muy tristes. Ya está. Súperalo. Con Cristo se puede. Cuando nosotros realmente queremos tener la imagen, no podemos andar con la vida con esa bolsa de recuerdos, de dolor. Algunas son de piedras. Y discúlpenme, a lo mejor le estoy tocando ahí. Se lo hago con amor, por amor. Necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Levantados. Él nos dio dominio. Es muy fácil decirnos, Dios dio dominio sobre la tierra, los mar, los peces. Miren. Es muy lindo eso de que domino y que, ¿no? Pero dominar las emociones, dice, es más fuerte que el que toma una ciudad. Aquel que puede dominar. Proverbio 16, 32. Me gusta mucho ese verso. El que se señorea, la misma palabra, enseñorea, de su espíritu. De su espíritu significa eso. De sus temores, de sus pérdidas, de sus dolores, de sus cosas. Sí, nos pasaron cosas feas. Sí, nos dolió. Sí, me traicionaron. Sí, hubo gente ingrata. Sí, tuve una sociedad y me robaron. Sí, aquel no me pagó bien. Sí, ¿y qué? A todo el mundo le pasa. A no ser que seamos tan especialistas, tan orgullosos, que no querramos asumir que a nosotros nos pasó. ¿Cómo me va a pasar a mí? A mí me va a pasar. A mí me pasó. ¿Y qué? ¿Me puede pasar? Como alguien dijo, maté la mosca y se me coló el camello. ¿Y qué va a hacer? Aceptemos que somos personas. Sí, somos personas espirituales, pero no infalibles. Y lo último que pude aprender en Dios es que hay un cairo para todo. Hay un cairo donde se está moviendo Dios y te ubicó acá. O acá. O acá. Y cuando nosotros no somos obedientes en movernos en ese cairo, entonces, ¿desechó el Señor en ese cairo? ¿Ya no nos va a usar? Yo me recuerdo cuando comencé a hacer llamada en el Señor. Había un movimiento espiritual. Había un alboroto espiritual. Los demonios salían gritando. Había manifestaciones. Había cánticos nuevos. Me acuerdo dos chicas que cantaban. Siempre tenían el cántico nuevo ese domingo. Los mismos Levita tenían los cánticos nuevos. ¿Te recuerdas? Y era hermoso porque no sabíamos en qué momento ellas subían. Y cuando ellas subían, como habían estado ayunando, habían estado orando, porque no los sacaban de la televisión. Habían estado orando, habían estado ayunando. Tampoco estaban copiando a otro, como hoy se estila. No, no, no. Ellos estaban orando, estaban ayunando. Iban al templo todos los días. Se pasaban leyendo la Biblia, hablando entre ellas. Y estaba el grupo de jóvenes y se administraban. Había mucha gente, muchos jóvenes liberados de la droga y de la delincuencia y todo eso. Y la verdad era una fiesta, todo el alboroto espiritual que había, porque había realmente una manifestación espiritual. Y Dios estaba llamando. Y Dios daba palabra a este y daba palabra al otro. Y venían los siervos y hablaban a este y hablaban al otro y todo eso. Y hoy me dijo el Señor, en todo ese Kairos yo andaba buscando a alguien. En ese Kairos yo estaba buscando a alguien. Y te vi a vos. Quizás porque estuve dispuesta, quizás porque tenía la mano larga al Señor y me agarró de, no sé. Pero son Kairos. Si perdemos el Kairos, se nos acabó el propósito. Por lo menos hasta ese Kairos. Cuando yo digo, ah, no, no me gusta eso que me elegiste para mí. No, yo no quiero hacer eso. No, a mí ponerme de otro lado, pero eso no es para mí. No, no quiero hacer esto otro. No, me cansé de hacer esto. Me cansé de ayudar de esta manera. No, ya no quiero viajar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Y yo digo, ah, bueno. Pasó el Kairos. Hasta que pase ese Kairos, se terminó. El Kairos. No se pierda el Kairos. Si tenemos dominio, dominamos sobre todo problema, angustia, tristeza. No porque lo solucionamos, sino porque estamos confiados en Dios. Primera de Pedro, 3, 5, 6, 7. Dice, humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Está el dominio en la imagen. Juan 1, 12. Dios nos dio el poder para ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4, 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y dice el 19, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado. Y esto es lo que yo venía diciendo. Formado. Dice, podemos ser herederos, pero hasta que no estemos formados, no diferimos de los esclavos. ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no salgo de esto? Porque sos heredero o heredera, pero eres niño. Voy a volver a contarle algo que ya le conté alguna vez. Yo aprendí todo esto con dolor. Pasé por tantas cosas. Física, espirituales. Estuve tomada de demonios. Estuve psicológicamente alterada al punto de ser enviada a un losocomio para ser internada de manera permanente. Estuve enferma físicamente tres años una vez, cinco años la otra, tomando remedios. Me enfermé del estómago por tomar tantos remedios. Y me recuerdo una vez, le dije, yo estuve en ese ministerio 18 años y de los 18 años serví 16. O sea que serví todo el tiempo. Al año nosotros ya éramos colaboradores de ese ministerio. Al año de entrar. No importaba. Me recuerdo que me ponía toallas mojadas o embebidas para viajar en pleno calor, en autos que no tenían nunca aire acondicionado, envuelta en toallas por dolores tremendos que pasaba, hasta la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Wilray, Colón, Carabela, Uges, Rojas. Todas ciudades que nosotros hemos afectado. Por contarle algunas. Un día, en una convención muy grande, le pregunté a una líder nacional que trabajaba muy cerca de la pastora principal, ¿por qué yo estaba así? Porque no había convención donde no fuera con dolores, con medicamentos. Y ella me miró, todavía nos hablamos por teléfono con esta mujer tan hermosa de Dios. Dice, Dios ya lo hizo. Crecé hasta ese nivel. Usted no sabía si alegrarse, llorar. No sé por qué. Uno espera en ese nivel que le pongan mano, le chorren con aceite, le metan el, qué sé yo, lo tiren al suelo, lo amarren un poco. Uno espera. Después me enteré que ella tuvo que vencer un problema muy serio en su cuerpo también. Ella había aprendido y me estaba dando la clave. Para ella era más fácil, en el nombre de Jesús recibí, voy a seguir orando por ti. Era más fácil. Pero ella me dijo lo verdadero. Crecé al nivel donde te puedas tomar de lo que Dios ya te dio. Porque nuestros brazos espirituales son cortos a veces por falta de crecimiento. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y el apóstol Pablo sabiendo lo que le faltaba a los gálatas decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y a veces siento eso yo. Porque quisiera yo ganarles las victorias, los problemas, las problemáticas a ustedes. Y decirles cómo no te das cuenta, cómo no se dan cuenta, cómo no aprendes. Tomate, sé fiel. Pero lo único que puedo hacer es sufrir dolores de parto. Vamos al tercer punto. La mayordomía. Génesis 2.8 y 15 y después 9.1 a 2. Vamos a leer todos esos versos hablando acerca del plan de Dios, el propósito de Dios. Dice Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios primero tomó al hombre, al hombre mujer, al varón hembra y lo puso en Edén. En Edén estaba todo lo necesario y lo puso, dice, para que lo guardase. Y luego en el capítulo 9 vemos después del diluvio, después del pecado, después del juicio, la misma promesa. El propósito de Dios no cambia, hoy no cambia, hoy menos que nunca con Cristo. Mateo 28.18 y 19 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y veamos, dice que Dios plantó. Esa palabra plantó significa estableció. O sea, es como asegurar algo en un lugar. Es como cuando usted planta algo. Usted no planta algo para mañana andarlo sacando y lo planta en otro lugar, y lo saca y lo planta en otro lugar. No, cuando usted planta algo, lo plantó. ¿Amén? Usted planta un arbolito, lo plantó para que quede ahí. Eso fue lo que hizo Dios. Plantó al hombre. ¿A dónde? En el Edén, donde estaba todo lo que necesitaba el hombre. Ese Edén hoy está dentro nuestro. Lo estableció. Y dice que lo puso para que lo labrase. El problema es que a veces creemos que Dios hizo a Adán labrador. ¿Verdad? Pero no, eso no es lo que significa. Esa palabra labrar es velar, cuidar, como si fuese un pastor. Labrar significa hacer que sea formado o hacer que sea levantado o hacer que sea edificado. Pero también significa un trabajo que lleva a adoración a Dios. Un servicio basado en adoración. Ahora fijémonos que dice para que lo labrase y lo guardara. Esa palabra guardar es en 1 Samuel 17, 20 y 34, el 36. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Samuel 17, 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, para que lo guardase, de un guarda, se fue con su carga como Isaías le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Las ovejas guardadas y cuidadas, defendidas del oso o del león. Eso significaba guardase, para que lo labrase y lo guardase. Guardar significa defender, defender al punto de batallar para defender. ¿Cómo estamos defendiendo nuestro Edén? ¿Cómo estamos cuidando el Edén en el cual Dios nos plantó? ¿Amén? Esta es la mayordomía, este punto que estamos viendo. Es la mayordomía. Es cierto. Dios nos dio imagen, nos dio dominio, pero nosotros tenemos que usar de mayordomía. La mayordomía es usar la fe. A veces creemos cuando hablamos, y se habla hoy mucho de mayordomía, la economía y todo eso. Mire, el Evangelio en sí mismo no necesita a veces ser tan desgajado en áreas. Y es cierto que a veces es bueno tocar un tema específico, pero cuando nosotros se nos revela el Cristo que tenemos adentro, cuando vemos en el Edén que está todo y que yo por fe puedo cuidar y ser aquel que administre de manera sabia todo lo que Dios me ha dado, guardando, porque a veces nosotros solamente tenemos, digamos, una situación de defensa. Pero David no tenía una situación de defensa. No solamente él defendía. Él mataba al oso o al león cuando venían las ovejas. Y cuando él decía, yo lo dejé a cargo de un guarda para que lo labrase y lo guardase. Para que lo edificara, hemos visto que labrar significa eso, edificar en la imagen, en el proyecto de Dios y para que lo guardase. Para que cuando entre la duda, la incredulidad, cuando entre la enfermedad, cuando entre las falsas doctrinas, cuando entre el chisme, la crítica, cuando entre el desgano, la apatía. Yo no hace dos días que estoy predicando la palabra o que vengo a la iglesia. Son 30 años. Yo a veces cuando me quito la ropa y llego a casa y me quito la ropa, pienso, ¿cuántas veces hice esto? Sin sumar las convenciones, los viajes, las conferencias, que ahí son dos o tres por días. ¿Cuántas veces? Incansablemente. Gloria a Dios. Porque una vez que el Señor me sanó, me sanó. Una vez que el Señor me libertó, me libertó. Y cuidado, que a veces decimos, sí, bueno, pero si el Señor ya te libertó. No, no, no. Hemos estado en reuniones de pastores donde alguna pastora se liberó. Porque hermano, el demonio no entiende de jerarquía. El demonio entiende de santidad. El demonio entiende de santidad. Si no sabe qué, dice, andaba por los lugares secos y vacíos, desérticos, y dice que pensó, porque los demonios tienen intelecto, forma de pensar, y dice, volveré a mi casa de la que salí. Y cuando vuelve, la encuentra barrida y adornada y encima se traía amigos. Dice, dice, y el postre del estado de esa persona viene a ser peor que el primero. De eso se trata. Entonces, Dios nos estableció, nos dio dominio. Para qué, para que nosotros, porque a veces hablamos a veces con el pastor, hay personas que, pero sabe qué, la tristeza no viene sola, viene con el dolor, viene con la angustia, viene con el pánico, viene con los miedos, con las pesadillas. Las pesadillas no andan solos, andan en grupos. Los demonios, no hablo de espíritu. Un espíritu es el que se mueve sobre una ciudad o sobre una nación, un espíritu. El espíritu de materialismo, por ejemplo, que son espíritus que gobiernan, arriba son los gobernadores. Pero los demonios que habitan en cuerpos y necesitan manifestarse en los cuerpos, esos no andan solos, andan acompañados. Por eso usted cuando tiene dolores en el cuerpo, seguro que tiene otra cosa y seguro que tiene otra cosa. Y cuando tiene angustia, cuando tiene miedo, cuando tiene temor, cuando tiene falta de ánimo, cuando está todo, y hoy que las cosas son tan oscuras. Usted sabe que llevamos a uno de nuestros nietos, en realidad nuestra nietita también, salimos con los tres. Entonces ella quiso una muñequita, una muñequita chiquita, sí. Entonces cuando llegamos a la mesa, Adrián dice, ¡ah! ¿Qué te compraste? Digo, ¿qué se compró? ¡Eh! Eso tiene unas marcas, tiene calaveras, tiene cositas, tiene esto. ¡Wow! Digo, en serio, me puso en los bandidos, ¡wow! ¡En serio! La nena estaba entusiasmada, me hacía puchero. La muñeca era hermosa. Yo digo, ¿qué hago, señor? La espada salomónica. La llamo a la mamá, digo, Gabriela, acá tengo un problema con tu hija, habla con ella. Se la pasé. No sé qué habrán hablado, quedó seria. Yanela. Agarramos el bolsito y fuimos otra vez al lugarcito que lo compramos. Y le dice, ¿por qué lo quiere devolver? No son cosas para vender a una criatura. ¡Ah, no! Y tenemos el cajoncito también, dice. Era toda una colección de cosas oscuras. Algunos deben saber de esto. Tienen dientito como Drácula. Las muñecas, le estoy hablando de las muñecas para niños. Y todas cositas, qué sé yo. Y dice, ah, pero no, no, es una colección, me decía la vendedora. Es una colección. Y acá está el cajoncito. ¡Wow! Qué lindo regalo, ¿no? Así que no, se compró unos anteojos de Barbie. Pero, ¿sabe por qué? Porque esas cosas oscuras, tentamos a los demonios, las llevamos a nuestros hogares y le damos apertura al espíritu oscuro, al espíritu del diablo. Le estamos dando cierta autoridad porque ellos, ¿cómo se dice? Se identifican y se sienten cómodos en esos lugares oscuros. Usted atrae lo que pone. ¿Amén? Lo que funciona es la palabra de Dios. Vamos al cuarto punto. Lo que funciona es la palabra de Dios. Nosotros mostramos con lo que somos, con lo que, cómo manifestamos, mostramos cómo estamos adentro. Es así. Tengo muchas cosas para decirles. Se me vienen a la mente mucha gente, me acuerdo en aquel tiempo de la iglesia, que tenían forma de vestir, forma de comportarse, forma de maquillarse. Y era así. Y después se manifestaba que era así la persona. Era así. Uno manifiesta lo que es. ¿Amén? Y inclusive de mí misma le podría contar algunas cosas, pero bueno, no da. Juzgar. ¿Qué dijo? Ponele nombre. Dice que le trajo todos los animales y le dijo, ponele nombre. Génesis 2, 19 y 23. Al hombre se le dio autoridad para hacer juicio y discernir, poner nombre. Por eso debemos tener cuidado, ¿no? Dice Jehová, Dios formó, pues, de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Para que viese. Cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Quién lo llamó? Adán. No lo llamó Dios. Adán lo llamó. Claro que había una interconexión ahí muy profunda con Dios. Y el verso 23. Dice entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, es carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. A su mujer le dijo varona, o sea, eres parte mía. Mire, si el hombre tuviera esa conciencia hoy y la cuidara como eso. Digo el hombre en general, ¿no es cierto? La iglesia, me imagino, pero digo el mundo, la gente en general. Es parte mía. Dice que le dio poder para juzgar. Este es el último punto. Miraba, dice, para que los viese, para que los mirara y viera cómo los iba a llamar. ¿Qué te parece este? Y esta. ¿Qué te parece este? Y este. Y le puso nombre. Y mientras estaba leyendo, estudiando esto, me di cuenta que tenemos autoridad para juzgar no solamente las situaciones, las circunstancias, sino las, diríamos, las causas de las situaciones y las circunstancias. Dios nos dio poder para discernir lo que nos acontece. ¿Y cómo lo vamos a llamar a eso? ¿Cómo lo vamos a llamar? De nombrar y nombrar y renombrar. Porque el nombrar y el renombrar tiene mucho, pero mucho poder. En la Biblia, los hombres, los siervos y siervas de Dios han nombrado y han renombrado específicos lugares. Y aún cuando ha ocurrido algo malo, los han renombrado con algo bueno. Y eso es renombrar nuestras circunstancias. Yo he hecho eso. Me recuerdo una pérdida grande que tuvimos ministerialmente. Y nosotros los renombramos como la siembra. El tiempo de la siembra, no de la pérdida de la siembra. Entonces, ¿cómo nombramos nuestra situación? A veces, cuando nos pasa algo, solamente es dolor. Es situación adversa. A veces, solamente eso, pérdida. Pero ¿no será que tenemos que renombrarlo? Renombrar un tiempo de mayor comunión con Dios, de mayor humillación a Dios, de mayor reconocimiento al Señor. Renombrar, juzgar nuestra circunstancia, nuestro Edén. El enojo, la ira, el desgano, por no nombrar a veces la envidia y todas las cosas que... Porque a Él sí, porque a ella sí, porque... Y renombrar. Es decir, no, esto es así. Este es un tiempo que Dios está permitiendo porque todo ayuda para bien, como dice Romanos 8, 28. Todo me ayuda para bien. En mi Eder no ocurren cosas malas. En mi Eder no pasan cosas malas. Hoy alguien me escribió, me dijo, todo me salió mal. Y yo dije, no, no le salió mal. Esa es la perfecta voluntad de Dios. O sea, yo... Lo que yo juzgo para mí, lo juzgo para el otro. No te salió mal. Esa era la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Que no fueras por ese camino, que fueras para el otro. Amén. Dios nos dio su imagen. Porque Él nos hizo con un propósito. Él nos dio para que nosotros podamos ser personas que podamos tener esa mayordomía. Para que podamos juzgar. Nos dio dominio. Pero tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Para poder ser formados a esa imagen. Y lo que no tenemos todavía, es porque nos falta poquito. ¿Amén? Yo tuve una visión. Hace mucho. Estaban todos los regalos distintos colores, con cuerdas desde el cielo. Y el Señor me decía, tómalos y dale a tu pueblo. Tómalos y dale a tu pueblo. Tómalos y dale a tu pueblo. Cuando usted llega a ese nivel, de tomar las cosas. Pero ¿sabe qué? Tiene que estar suelto de la tierra. Suelto de la tierra. Con despojo. No me interesa lo que pasa. No me importa. Yo quiero ver el cielo manifestado. Yo tengo que estar libre de la tierra. Y dispuesto a lo que sea. Y eso para mí, no es un final. Es un comienzo. Es un comienzo. Lázaro tuvo un comienzo. Y un comienzo glorioso. Que honró a Dios. Dice, esto es para la gloria. Verás la gloria. ¿Qué? No, vio a Lázaro. No. Pero en Lázaro estaba la imagen de la resurrección. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.